Junto a una comitiva especial, Manuel Becerra, alcalde provincial, visitó la vía de evitamiento norte, avenida que se encuentra en este momento en mantenimiento y rehabilitación y cuyo avance es del 45%. Sí, efectivamente estamos haciendo la inspección en esta obra tan importante para Cajamarca y estamos viendo que está en un avance total de aproximadamente 45%, lo cual hace prever que se va a culminar dentro del plazo establecido hasta el 28 de agosto de este año. El burgo maestro reiteró que la obra no necesita presupuestos adicionales y vienen supervisando cada etapa junto a la empresa responsable. El presupuesto, tal cual lo hemos mostrado desde un inicio, no amerita ningún tipo de adicional de obra ni tampoco de tiempo. Estamos siendo muy cautelosos a través de la supervisión que está a cargo del ingeniero Beto Díaz Villegas para que se cumplan justamente estas premisas de presupuesto y de tiempo. Manuel Becerra indicó la próxima apertura de uno de los carriles para facilitar el libre tránsito vehicular y peatonal. La entrega de la obra sería en el mes de agosto. Sí, efectivamente, estamos viendo desde la zona inicial de esta obra, en la parte posterior a donde estamos, que efectivamente ya se han construido esta parte de las veredas comprometidas y establecidas en el expediente técnico y están ahora haciendo el vaciado de la loza de concreto en la parte central. ¿A partir de cuándo se estará habilitando una parte del carril? Sí, justamente la primera fase, que es hasta la esquina que está atrás nuestro, se va a habilitar aproximadamente en 28 días. Debe estar haciéndose una recepción parcial del proyecto para poderla poner en uso y que genere, obviamente, menos malestar a la población y a los negocios de la zona. Señor alcalde, estamos en...